¿Quieres conocer de qué se trata la carrera de informática y ampliar tus conocimientos? Estás en el sitio correcto, ya que gracias al Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica podrás conocer todo lo básico que necesitas saber si estás empezando en la informática. Te entregaremos el contenido necesario que todo informático debe conocer y que mejor que dichos contenidos serán creados por los mismos líderes de SIT que están finalizando la carrera de informática. Usaremos nuestros conocimientos y experiencia para entregar el mejor contenido de calidad. Esto te permitirá recibir de primera mano la información más actualizada sobre lo básico de la informática como también conocimientos sobre la plataforma de software de código abierto más popular del momento y elaborar proyectos que te permitirán entender de la mejor manera de qué se trata esta plataforma llamada Arduino. Por esto y mucho más, te invitamos a suscribirte al canal oficial del SIT y estar atento a su contenido.